Hola, soy Inés Dussel. Quiero invitarlos para conversar sobre qué es esto de enseñar en pantuflas, qué es esta mezcla, cómo nos está resultando también esta mezcla de espacio doméstico, de trabajo, cómo está cambiando la forma que enseñamos, lo que enseñamos, los contenidos. En fin, creo que hay mucho que pensar, hay mucho que documentar respecto a lo que está sucediendo hoy y creo que eso también nos dice mucho sobre la escuela que se viene en el futuro. Así que bueno, ojalá que puedan sumarse y participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.